Muchachos, espero que esto se escuche algo, porque es un despelote de ruido. Estoy hablando yo, no me escucho yo, no quiero gritar para no saturar el micrófono. Ya sé lo que se puede. Antiojo violeta solo quiere decir que estamos con Two Notes. Una de mis compañías favoritas. No sé si me quedan bien los anteojos, pero ¿a quién carajo le importa? ¿Qué es lo nuevo que tiene Two Notes? Genome. ¿Dónde ves Genome? Bueno, allá atrás en la pantalla tenés la nueva, si querés, aplicación de Two Notes que anda en conjunto con cualquiera de sus productos. Y no solamente con cualquiera de sus productos, sino que también lo podés utilizar como un plugin stand-alone. Ahora, ¿cuál es la ventaja de usar Genome? Que si tenés cualquier producto de Two Notes, lo tenés completamente gratis. Si no tenés ningún producto de Two Notes, podés pagar Genome, que vamos a ponerlo simple, es un Axe FX en plugin. Y de hecho tiene bastantes similitudes en el sentido de que va a ir avanzando con el paso del tiempo. Van a ir agregando simuladores de caja, simuladores de amplificadores, efectos en formato de pedal, efectos en formato de rack. Vas a tener absolutamente todo en este ecosistema. Si no se escucha lo que estoy diciendo, no es mi culpa. Es el guitarrista que tengo atrás, que es una máquina de hacer rígido. Pero bueno, recordá siempre esto. Si tenés cualquier producto de Two Notes, vas a poder usar Genome gratis. Si no, lo podés comprar. Te tiro algunos escenarios que te van a ser súper útiles. Octus más Genome. Podés tocar en vivo tranquilamente sin llevar nada más. Tenés tu amplificador valvular, usás el Captor X y al le agregás Genome, tenés amplificador, simulación de caja, simulaciones de potencia si querés. Y además tenés efectos, tanto en formato de pedal, en formato de rack, reverb, ecualizadores, todo lo que quieras. Además, como si esto fuese poco, Genome tiene una parte que se llama, que ahora no la vas a ver ahí, que se llama Codex. Codex es básicamente para los que conocen del NAMP, no de este NAMP, si, sino del Neural Amp Engine, que es un sistema abierto, una plataforma abierta de simulación de amplificadores. Mucha gente lo conoce, está buenísimo. El Codex está basado en ese sistema. Así que es algo donde la gente que es muy nerd de los amplificadores y de las simulaciones, se va a poder meter, va a poder empezar a diseñar, va a poder crear sus amplificadores. La plataforma que le está ofreciendo Genome hoy en día es increíble y no va a tener límite directamente. Es algo que va a seguir creciendo hasta ser probablemente mucho más que un Acceptance, pero online o si querés, en formato de plug-in. No en formato de un rack gigantesco o una pedalera gigantesca. Y obviamente, ¿qué más tenés en el stand de Cuneouts? O todos los productos que ves ahí atrás, que no es muy necesario que te los muestres, porque son lo que sueles ver en el stock para en el inmediato de Kia Artega y de KTH Systems. Lo que sí me gustó también mucho ver en el stand de Cuneouts son que tienen guitarras Tyler, que a mí, la verdad, me parecen espectaculares. Así que no solamente los productos de Cuneouts son increíbles, sino que qué mejor forma de hacerlos increíbles que poner guitarras de primer nivel. Y cuando viene a cuestión de efectos, obviamente, efectos Eventide, que también sabés que conseguís ser exclusiva en Gear Haven y GH System. Así que, lo que vamos a hacer ahora es terminar este video antes de que agarre, saque la 45 que tengo guardada en la mochila y le pegue tres tiros al muchacho de la guitarra, que la verdad, no es Van Halen, no es Steve Vai, no es nadie, es simplemente uno que me está rompiendo las pelotas. Nos vemos muy pronto en más videos del NAM2024. NAM2024.